Esto, 13 de julio. Buenas tardes, compañeras, compañeros, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Puente Alto Despertó con el coronavirus de hoy. Recuerden seguir a los amigos de Apicola Lonquén, que acá tenemos un poco de miel de ellos. Apicola Lonquén y tenemos Aurea Ediciones Chile también. Aurea Ediciones Chile, apicola Lonquén en Instagram. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas, a todos. Agua y soberanía, estamos con ellos hoy día. Vamos a hablar un poquito de agua, del derecho al agua como bien fundamental, el derecho humano. Así que quédense, no se vayan. Vamos a estar conversando en esta edición de Coronavivo número 54 en Puente Alto Despertó con Juan Pablo. Muy buenas tardes, cabros, cabras, ¿cómo están? ¿De qué parte de Chile, de qué parte de Puente Alto nos escuchan? Mila, Gutan, Brian, no sé, dime tú, Baby. Bienvenidos, bienvenidas a todos los amigos. Mati, Maloso. Estamos en una nueva edición de Coronavivo, edición 2020, que pronto va a salir por Spotify. También los van a poder escuchar estos capítulos en Coronavivo, ahí para que lo busquen. Y hoy día estamos con los chicos de Agua y Sornilla, con el Juan Pablo. Vamos a estar hablando sobre derechos humanos, sobre lo que es Alto Maipo, sobre la guerra del agua, sobre el cambio climático. Así que vamos a estar en una buena conversa con uno de los derechos fundamentales, donde Chile está bien atrasado. El código de agua se creó en el año 81, derecho de perpetuidad. Entonces vamos a conversar sobre eso y más, sobre la mega sequía, sobre la lluvia de ahora. Está ya ahí Agua y Sobernidad, ¿ya están conectados? Sean todas y todos, Viviana, Guio, Gabriela. Estamos en Coronavivo, soy arrobaemilioelmago, también para que siga a las redes. Estamos haciendo una cantidad de entrevistas. Este programa va a estar en Spotify pronto. Hola Matías, saludos. Y recuerden seguir a los chiquillos de Apícola Lonquén, que nos están auspiciando con algunas mieles. Y en arrobaemilioelmago estoy haciendo varios concursos con miel, Apícola Lonquén. Y también estamos haciendo varios concursos con los chiquillos de Aure Ediciones, con libros chilenos, de edición nacional, de muy buena calidad también. Varios concursos ahí en arrobaemilioelmago para que sigan la cuenta. Estamos a dos minutos de invitar a los chiquillos de Agua y Soberanía a esta conversación hoy día con ellos, donde vamos a hablar sobre el Código de Agua de 1981, sobre los derechos humanos, el derecho fundamental, el derecho de acceso al agua, sobre Petorca. Todo lo que está pasando con el agua, vamos a pegarnos aquí una mirada. Recuerden seguir a arroba, Agua y Soberanía también a los chiquillos. Es importante visibilizar las demandas, que no son sus demandas, son las demandas de todos, de todos y todas, ayudando a visibilizar lo que ellos están subiendo, el material, el contenido y también la lucha que juntos tenemos que construir. Así que nada, estamos en una nueva edición de Coronavivo. Vamos a invitar a los amigos de Agua y Soberanía. Aquí están ya en línea, chicos, ¿no? Ahí están los Agua y Soberanía. Nueva edición de Coronavivo, edición número 54, conversación con Agua y Soberanía. Lo estamos esperando, cabros. Juan Pablo, te veo. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ¿cómo estás, Juan Pablo? Juan Pablo, perdón. Juan Pablo, sí, súper bien. También contento de poder estar en este espacio, espacio que hemos seguido desde Agua y Soberanía y contento de poder estar acá, poder dialogar con ustedes y también con los vecinos, los vecinos de la comuna y también de otros lados que visualizan este importante medio de comunicación. Bueno, eso es Puente Alto y Expertos. Hoy día, te cuento, estamos haciendo el Coronavivo acá, yo lo hago una vez a la semana, pero además de eso, Puente Alto y Expertos que levantamos su página web, entonces estamos haciendo un trabajo ahí bien interesante. Las próximas semanas van a tener un poco de noticias sobre eso, donde esperamos que Agua y Soberanía también tenga un espacio y que ustedes puedan ahí también poder aportar también contenido. Sí, por supuesto, nosotros como Agua y Soberanía siempre dispuestos a poder ir aportando sobre todo estos espacios que nos entregan visibilidad a los movimientos sociales, a los vecinos y vecinas que nos organizamos en torno a las diferentes luchas y que los grandes medios de comunicación no nos cubren. O sea, los grandes medios controlados por los empresarios no nos cubren las grandes luchas. Así que eso. Oye, Juan Pablo, ustedes, tú particularmente, y la organización, esta Agua y Soberanía, es de la zona, es Puente Altina. Somos Puente Altino, Puente Altino y Puente Altina que nacimos el año 2014, al calor de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, y que nos hemos mantenido en pie hasta el día de hoy, con altos, con bajos, con triunfos, con algunos bajos ahí que nos han puesto problemas, pero seguimos en pie, y sobre todo después de este grandísimo 18 de octubre que nos entregue esperanza, no tan solo a nosotros, sino que a todos los que somos de la clase trabajadora, en definitiva. Juan Pablo, dentro de eso, somos Puente Altino, yo también soy persona, Puente Alto Experto también nace acá, y dentro de eso hay una lucha constante. Primero esta brecha con Alto Maipo, y también hay una particularidad, que somos papeleros en cierto modo, la CMPC está presente desde los inicios de la comuna, no sé, 80 años, no sé cuántos años lleva, tenemos la población papelerera, tenemos la CMPC, está todo aquí, está todo acá, está el Colegio Mate, la Fundación Domingo Mate Mesías, está la Plaza Domingo Mate, todo en honor a ellos que hoy día tienen el tema del monocultivo, tienen el tema del robo del agua, que es bien potente eso, ¿cómo nos relacionamos con ellos? ¿Cómo nos vinculamos de aquí para adelante también con esta comuna media vendida, en cierto modo? Bueno, la familia Mate tiene, además de todo lo que tú mencionas, tiene incluso nombres de las calles, nombres de las calles, de las poblaciones, una familia considerada ilustre en la comuna, pero son los grupos elitistas, los grupos minoritarios, que históricamente, de la élite, que históricamente han dominado y son los responsables de las condiciones en las que hemos estado como clase trabajadora. Y lo que tú mencionas respecto a los monocultivos por medio de la papelera, de la CMPC, una empresa que, como tú bien dices, tiene monocultivos, que es parte de la industria forestal, que depreda el ecosistema, sobre todo en la zona sur, y específicamente en la zona del Gualmapu, que todos conocemos el conflicto histórico que existe ahí, entre la forestal y las comunidades mapuches que resisten día a día contra estos verdaderos invasores, que son estas élites que ponen sus monocultivos de pinos, eucaliptos, porque no son considerados bosques, y depredan el bosque nativo, por supuesto. Y depredan el bosque y depreden también la flora, la fauna, hacen estragos en todas las zonas. Matan todo el suelo, matan todo el suelo. Matan todo el suelo. Sí, queda... De hecho, no vive nada alrededor, queda solo la espina. Nada, absolutamente nada. Y secan todo el suelo, todas las napas subterráneas, por eso es que es tremendamente nocivo el monocultivo. Dentro de esto, Juan Pablo, 1981, inicio de todo esto, o de esta forma, particularmente, régimen militar, dictadura en Chile, y se arma el código de agua. Cuéntanos un poquito de eso, para saber en términos de contexto histórico. Sí, bueno, como toda la gran institucionalidad, el cuerpo legal que rige nuestro país ha sido ideado en un gran proyecto que fue creado en la dictadura militar, un proyecto por la fuerza, gran proyecto en el sentido que involucró a toda la sociedad y a diferentes áreas de la sociedad. En el caso del medio ambiente, tenemos que el código de agua surge en 1981 en un clima, por supuesto, absolutamente de violencia contra el pueblo, de persecución, de tortura, de muerte, y se impone un código de agua que en términos prácticos mercantiliza el agua. El código de agua es el cuerpo legal que hoy día tiene a Chile con una triste realidad, y es que Chile es el único país considerado que tiene las aguas privadas, que las aguas están privatizadas porque existe este código de aguas que así los estipula, ya con la entrega de derechos de aprovechamiento de agua a perpetuidad y, por supuesto, absolutamente gratuito. Derechos que son aprovechados por las grandes corporaciones, por las grandes transnacionales y por los grandes empresarios del país. Ahí hay dos formas de tener la propiedad en cierto modo el agua. Una que es aguas consecutivas y aguas no consecutivas, ¿no? Los consuntivos y los no consuntivos, sí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo es esa forma? ¿La puede explicar, por favor? Sí, sí. Lo que pasa es que los consuntivos y los no consuntivos tienen relación con cuando se tienen derechos de agua que se tienen que devolver al río y los que no se tienen que devolver a los afluentes, como por ejemplo el claro. Por ejemplo, las hidroeléctricas devuelven a las centrales de pasada, por ejemplo, devuelven el agua al cauce. Y los que no son devueltos, por ejemplo, los que son utilizados en agricultura o en el consumo humano. Esas son las dos diferencias. Si unos son devueltos y los otros no. Entiendo perfectamente. Igual ahí siempre hay una pelea constante. Yo vi hace poco el tema de la laguna Culeo que salió sobre todo en este último tiempo con las lluvias de estos últimos días donde el agua que baja a la laguna está desviada. Se va hacia otro lado. Sí. Sí, ahí hay en la laguna en la zona de Paine hay un tremendo conflicto porque los agricultores han desviado el agua y hoy día tienen a la laguna de la laguna absolutamente seca. Bueno, con esta lluvia se juntó un poquito de agua pero si siguen por supuesto con los desvíos y con el aprovechamiento ilícito del agua la laguna nunca va a poder llenarse. Ahí hay una pero ahí hay una comunidad muy activa la gente en Paine los vecinos y las vecinas agrupados por ejemplo el Comité por la Defensa de Paine o el Movimiento por el Agua en Paine tiene una lucha constante para poder abordar el problema de la laguna y que sean opciones viables no como lo que se estaba proponiendo por ahí sacarle más agua al río Maipo que para poder llenar esta laguna. Entonces tenemos a comunidades que están empoderadas. Y Paine en la zona Paine Champa Chada también tiene una lucha con el tema de no a la CCU porque dicen que si se instala la CCU en la zona van a secar las napas subterráneas de agua de la zona. Sí, es una lucha que también dieron los paininos y las paininas y que ganaron por supuesto CCU no se instaló en la zona y además tienen otro conflicto ahí en la zona de Paine que es la planta de Monsanto y la lucha que llevan a cabo por la no instalación de la planta de Monsanto. Sí, y además lo que tú mencionas también el otro conflicto del agua el apropiamiento o la apropiación de agua de la hacienda Chava que también del dueño de los Pérez Cruz del de Gasco el que no quería que las mujeres ahí pudieran estar en su playa en su playa entre comillas porque sabemos que son de todo bueno, él es dueño de esa de la hacienda Chava y del conflicto con la familia Pérez Cruz que también se aprovechan del agua se apropian de un bien en detrimento de las poblaciones ahí de los vecinos y vecinas de los sectores que se surten con agua para sus cultivos los cultivos los cultivos los cultivos los artesanales Juan Pablo para poder cambiar el derecho para poder cambiar la forma para que el agua vuelva a ser del Estado en cierto modo y no dada a perpetuidad ¿la única vía es la nueva constitución? ¿es la única forma de hacerlo? la única manera no tan solo para recuperar el agua sino para recuperar la vida digna en este país es el cambio constitucional sí o sí así que también llamamos ahí a aprobar por supuesto y por supuesto sin duda alguna y el tema del agua también si nosotros como comunidad organizada queremos un cambio en el régimen del agua que el agua pase a ser un bien público o sea la nueva constitución que va a nacer porque va a ser así el pueblo ya despertó como muy bien dice el Instagram Puente Alto despertó y Chile entero despertó esta nueva constitución que nace de este nuevo Chile tiene que consolidar los derechos de agua como bien de uso público y terminar de una vez por todas con la privatización del agua en Chile que es algo bastante triste para nuestro país igual es una tremenda lucha primero el apruebo ganar el 25 de octubre que es una misión de todas y todos y como segunda instancia que la asegurar también que hayan representantes dignos en la constituyente para que también pueda cambiar el modelo porque si no tenemos representantes dignos si no tenemos representantes dignos tampoco va a cambiar el modelo efectivamente este proceso constituyente que ya está iniciado y que ni el gobierno ni el empresariado puede parar porque estamos todos ahí empujando para que existe este cambio constitucional requiere por supuesto de un cambio de modelo uno que por ejemplo con la naturaleza tenga una relación armónica no como ha sido hasta hoy en nuestro país que ha sido absolutamente depredador que destruye el ecosistema y bueno y destruye el ecosistema y nuestra lucha es por supuesto protegerlo no tan solo por un afán conservacionista de tener un paisaje lindo sino porque esta depredación del ecosistema conlleva también el empobrecimiento de las comunidades de los vecinos y vecinas que viven en los distintos territorios que han sido depredados por ejemplo tú mencionabas delante Petorca la zona de Caimanes lo que pasa también en Quintero y en Puchuncabí que son realidades monstruosas monstruosas en nuestro país eso pasa en Chile y amparadas y amparadas legalmente por supuesto amparadas por el Estado un cuerpo legal que lo permite si nosotros en Puente Alto tenemos nuestro límite con Pirque nuestro límite con San José de Maipo en algún minuto el río Maipo donde se saca el agua donde hay un proyecto gigante arriba donde se ha seguido trabajando se ha denunciado de diferentes maneras y también se levantó un movimiento ya no recuerdo hace cuántos años 8 años 10 años no sé el no alto Maipo que han dado una lucha que han tenido visibilidad que hicieron que hoy se sacaran las lucas que estaba poniendo en algún minuto pero que al final el cajón del Maipo está todo entubado en este minuto y tenemos peligro de la ciudad ¿cómo lo vemos desde la comuna? ¿cómo lo vemos? ¿y cómo trabajamos para hacer algo con eso? Sí, bueno mencionar ahí que el conflicto nace en el cajón del Maipo pero no involucra tan solo a los habitantes a los vecinos y vecinas del cajón del Maipo y es una lectura que nosotros hicimos cuando este espacio nace por allá por el 2014 que es que nosotros visualizamos la necesidad de entre comillas bajar el conflicto a la ciudad al ámbito urbano porque el proyecto Alto Maipo en términos prácticos y bastante simples pone en riesgo el abastecimiento de agua potable del Gran Santiago el Gran Santiago un 80% se surte de agua potable de la cuenca del río Maipo entonces este proyecto lo que hace es poner en riesgo el abastecimiento de agua potable para nuestra ciudad que nosotros en la ciudad vemos casi como algo natural el que uno abre una llave y sale agua y esa realidad hoy día es una realidad de privilegio entre comillas porque no todas las comunidades ni todas las ciudades en Chile cuentan con esa realidad tenemos que un millón de personas un millón de chilenos y chilenas recibe el abastecimiento del agua potable por camiones aljibe por lo tanto nos hace pensar que no sería extraño que en un futuro con este proyecto nefasto que ya está muy avanzado nos lleve a esa realidad a que ya no nos surtamos con agua potable a través de la llave que uno abría una llave y llena su vaso con agua sino que a través de el racionamiento de agua a través de camiones aljibe es más te voy a dar un dato Emilio en el verano en el verano Jorge Rivas que es el lo tengo por acá es el superintendente de servicios sanitarios subrogante menciona que existe un riesgo inminente que para el año 2021 ya Santiago tenga el racionamiento del agua por lo tanto es una realidad que nos pisa los talones y este proyecto con la concreción de este proyecto nefasto sería una realidad por lo tanto nuestra necesidad de poder bajar el conflicto de que Puente Alto específicamente como la primera comuna netamente urbana del Gran Santiago que está más cerca de este proyecto pueda también manifestarse y organizarse para poder oponerse este proyecto que pone en riesgo el abastecimiento del agua potable del Gran Santiago dentro dentro de la mirada de No Alto Maipo que mucho hemos estado en las marchas que hoy día se visibilizó inclusive más el tema de la lucha de la pelea no sé algunos algunos rostros como Pangal han visibilizado mucho el tema también con el tema de cascada a la ánima No Alto Maipo es una hidroeléctrica ¿sí? es una central de generación de energía disculpa que al final todos lo necesitamos por hoy día la demanda porque crece la población ¿cómo podemos suplir si es que no es con hidroeléctrica ¿cómo podemos suplir la demanda la alta demanda de electricidad? es que ¿sabes cuál es el tema ahí Emilio? que desde la institucionalidad desde el gobierno y desde el sector empresarial nos hacen creer que la necesidad hoy día de Chile es tener más hidroeléctricas porque requerimos porque somos más porque son las necesidades hoy día sociales de tener por supuesto más centrales hidroeléctricas para generar energía qué sé yo y eso hoy día no es real porque las hidroeléctricas los proyectos hidroeléctricos que están hoy día en carpeta los que se están realizando y los que ya entraron en funcionamiento básicamente van al sector minero aportan con energía al sector minero más que a la población entonces lo hacen pasar como que es un beneficio para todos pero en definitiva una vez más es un beneficio para para una pequeña minoría que son los grupos empresariales y por supuesto las grandes transnacionales que están en nuestro país sobre todo el sector minero que sabemos disculpa dentro de eso yo sé que la minería se lleva una cantidad de agua exorbitante mucho más de la que nos llevamos nosotros de hecho en la capital o en los pueblos o en las ciudades pero mi pregunta va más allá independiente que necesitemos no como inclusive en este caso como suplimos eso ponemos donde sacar agua de las mareas no sé estoy inventando más parque eólico que cuál sería la solución en 20 o 30 años más la verdad la verdad que mira yo no te podría dar una una solución en particular decir vamos por esta vía el tema de las energías renovables es una opción que hay que ir explorando pero lo más importante que los proyectos que se lleven a cabo yo no soy un especialista no te puedo dar una solución así concreta pero sí te puedo decir que la solución que se genere tiene que ser absolutamente dialogada con las comunidades que es lo que hoy día no existe que se dialogue con las comunidades de la zona que respete los derechos indígenas los derechos de las comunidades y que por supuesto esté en armonía con la naturaleza no por un afán conservacionista como te digo o no tan solo eso sino no porque también entendemos que el planeta tierra es nuestra casa por lo tanto hay que cuidarla si no nos acercamos a situaciones climáticas que ponen en riesgo el desarrollo de la vida entonces te podría responder eso te entiendo perfectamente Juan Pablo de ahí tenemos los glaciares acá en Santiago el morado que es tremendo a mí me tocó conocerlo hace muchos años que caminé al morado y es maravilloso tenemos aguas puras en el sur de Chile recuerdo hace no sé 20 años o 15 años una discusión gigante con el tema de campos de hielo sur donde estaba la línea divisoria porque el glaciar se podía mover entonces podía tocar un poquito más para Argentina un poquito más para Chile ¿cómo cuidamos el agua? ¿cómo cuidamos los glaciares que hoy día están siendo depredados por también las mineras? ¿cómo viene todo eso? Sí, mira el tema de los glaciares es tremendamente relevante los glaciares en definitiva y en términos bien prácticos son reservas de agua para el desarrollo de la vida que tienen una importancia una relevancia muy significativa y hoy día por supuesto tenemos una ley y la intención del gobierno es flexibilizar aún más esa ley de protección de glaciares con el afán de que se siga de acelerar la inversión en la minería ya para poder dinamizar la economía chilena que es absolutamente primario exportadora se requiere por supuesto de leyes que protejan estos glaciares y de leyes más sólidas en definitiva de leyes más sólidas que puedan proteger estos glaciares del interés minero sobre todo de las grandes transnacionales mineras por ejemplo ahora ya que tú mencionas el tema de los glaciares Alto Maipo ha puesto en riesgo los glaciares por ejemplo los del monumento natural El Morado y eso sería una tremenda pérdida de un punto de vista natural pero también social porque son reservas de agua para la gente para el desarrollo de la vida y aparte un monumento nacional tiene una cantidad de connotaciones tiene una belleza única también un glacial ahora claro no sé si los puente altinos los santellinos lo conocen porque es maravilloso ir al Morado acá en Cajón del Maipo una experiencia tremenda dentro de eso hay hay varias cosas que nos complican con el tema del agua por ejemplo algo que tocamos al principio de la conversación muy a la pasada que era con estos derechos de agua que se compraban a perpetuidad y heredables o no a perpetuidad y gratuitamente la DGA los otorgaba gratuitamente la dirección general de aguas a perpetuidad y gratuitamente heredables tengo entendido que no pero si se genera un mercado porque las personas que tienen los derechos de agua han generado un mercado los arriendan los venden se genera todo un lucro en torno al uso del agua por eso que se menciona que nuestro país es un uno de el único país en el mundo que ha privatizado el agua porque los derechos de aprovechamiento de agua están en manos de privados y dentro de eso las mineras las forestales las paltas que más tiene un uso indiscriminado del agua que tú sepas como disculpa no te escuché bien ahí te mencioné las forestales las mineras las paltas en muchos sectores que más tiene uso indiscriminado de agua bueno tenemos las mineras como bien dices tú la agroindustria en general entre ellas las paltas las ricas paltas que se producen ahí en la zona de Petorca pero que traen consigo consecuencias nefastas en términos naturales y sociales las por supuesto la forestal también las industrias forestales que también mencionamos y el sector energético por supuesto tiene un uso indiscriminado del agua Juan Pablo te cuento voy a hacer un pequeño break antes de seguir a la siguiente pregunta estamos en Corona Vivo edición número 54 eres el 54 entrevistado yo llevo varios meses ya haciendo esta cantidad de entrevistas el miércoles en arroba Emilio el Mago estoy con un director de un colegio vamos a estar hablando sobre la educación a distancia y todo lo que viene que también es súper interesante en términos prácticos y hay una cosa que hay alguien que mencionaba por ahí que lo miré y que es algo que a mí me gustaría saber qué es lo que es el acuerdo de Escazú y qué pasa con eso bueno básicamente te puedo mencionar que el acuerdo de Escazú fija lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente ya tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y en Chile no se ha querido firmar y hay toda una negatividad una negación de poder atribuirse al acuerdo de Escazú que son acuerdos internacionales entonces ¿por qué? porque aquí lo que prima es el interés empresarial hoy día las luchas mencionarte que las luchas que se desarrollan en los en los distintos territorios por la preservación del ecosistema del medio ambiente y por la recuperación del agua son luchas abiertamente que van contra el capitalismo ya las luchas ambientales enfrentan cara a cara al capitalismo y es lo que se visualiza en diferentes territorios y eso le ha costado la vida te voy a mencionar una por ejemplo Macarena Valdés que se opuso en comunidades mapuche a un proyecto de una hidroeléctrica de propiedad de RP Global que es una empresa austriaca y de Saesa que es una distribuidora una generadora y distribuidora de energía en la zona del sur de nuestro país entonces son abiertamente anticapitalistas hoy día involucrarse en una lucha por la protección del medio ambiente y por la protección y recuperación del agua es enfrentar cara a cara a las grandes transnacionales y a los grandes empresarios de este país y a los gobiernos que lo sustentan mencionarte lo que no te lo habías mencionado me parece importante también decirlo de hecho lo tenías súper presente para preguntarte cómo los dirigentes sociales cómo los organismos como Agua y Soberanía en este caso primero toman esta complicación en cierto modo esta amenaza latente presente y permanente de enfrentarse a los grandes desde David a Goliat el caso de Macarena Valdés y tantos otros que hemos visto en los últimos años en Chile que antes lo mirábamos súper lejano era de Colombia eran otros países donde fallecían o morían de alguna forma llamativa a los dirigentes sociales que ha pasado durante la última semana o los últimos meses también que en redes sociales los dirigentes sociales dicen no me quiero matar por si acaso no tengo ninguna intención de hacer esto para qué para dejar un precedente entonces hoy día ustedes también cómo enfrentan ese tipo de posibilidades porque hubo un riesgo también sí mira contarte también que cuando después del 18 de octubre hubo un momento en que se desclasificó información confidencial de los organismos de seguridad y de carabineros entre esas organizaciones los seguimientos entre esas organizaciones que estaban en observación que estaban siguiendo era nuestra organización Agua y Soberanía por lo tanto si hay un riesgo pero un riesgo que hay que correr porque hoy día entendemos que la ciudadanía los vecinos y las vecinas empoderadas con sus demandas son el motor de los cambios en un país que está absolutamente deprimido por un capitalismo feroz voraz que nos ha sumido en la pobreza a la gran mayoría de la población entonces asumimos el riesgo pero lo asumimos con absoluta responsabilidad porque entendemos que este es el único camino para generar los cambios posibles el organizarse y luchar por supuesto cómo damos las luchas desde Puente Alto los Puente Altinos cómo nos sumamos Agua y Soberanía cómo hacemos la gestión dónde estamos para pelear por el tema de los altos maís por las aguas de Puente Alto cómo va a ser eso te quedaste justo pegado te quedaste pegado me escuchaste la pregunta Juan Pablo Juan Pablo sí a mí se me está pegando ¿me escuchas bien? sí te escucho bien no sé si me escuchaste la pregunta Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo bueno estamos con Juan Pablo de Agua y Soberanía que debe tener BTR en este minuto está un poquito pegado estamos esperando a él a que se vuelva a conectar Agua y Soberanía no sé qué le pasó Agua y Soberanía mándame la invitación de nuevo para terminar la conversa nos quedó unos 10 minutitos en este nuevo coronavirus recuerden seguir a los chicos de Apícola Lonquén que acá tenemos miel arroba Apícola Lonquén si necesitan miel acá son los chicos y libros con Aure Ediciones libros chilenos ciencia ficción de calidad ahí está Agua y Soberanía vamos a aceptar sé que había quedado pegado nuestro compañero Marco estamos solucionándolo danos un minuto esto va a ser en vivo ya ahí se está viendo bien cierto si tienes BTR tengo BTR así que los voy a demandar por esto una de las demandas que se van a sumar a la larga lista de demandas que ya llevan oye son millones millones los que le ha dicho Marco un BTR sí BTR muy mal sí lo que te preguntaba es como te preguntaba sobre nosotros sobre los puentes altinos sobre Puente Alto Despertó que dicha sea de paso también te abrimos un flanco para poder escribir tal vez una columna semanal en la web de Puente Alto Despertó que la estamos por lanzar así que ahí nos quedamos en contacto por interno dentro de eso te preguntaba cómo nos sumamos cómo los puentealtinos los santeguinos nos vinculamos a estas luchas sociales que tienen una trascendencia importante y donde se necesita que estemos también sí bueno primero participar por supuesto de los distintos espacios organizativos discutir acerca de de las luchas ambientales pero por sobre todo observar el entorno y y darse cuenta que en en definitiva en comunas como Puente Alto en las comunas urbanas también hay hay diferentes conflictos por ejemplo uno de los conflictos que hemos detectado nosotros y es un un eje de trabajo que estamos visualizando es la defensa de la precordillera la zona de Piedemonte en Puente Alto porque ahí vemos que hay un uso perdón un interés por parte de las inmobiliarias de un uso especulativo del suelo que además como loco como loco es cosa de ver el puente alto high claro esas zonas cosas que uno mire de avenida la florida para arriba de camilo enrique para arriba hacia la zona de la precordillera y se ve como las constructoras las inmobiliarias están desarrollando viviendas que por supuesto no son viviendas sociales son casas que van a costar muy caras y que ponen en riesgo el bosque esclerófilo que es tremendamente relevante para nuestra comuna y tenemos ese pulmón verde y como Puente Altino y Puente Altina tenemos que cuidarlo eso por un lado y por otro el tema de las sanitarias en las comunas urbanas como Santiago como Puente Alto y el resto de las comunas del Gran Santiago tenemos las sanitarias que están en manos de privados que no siempre fueron privadas que de hecho eran empresas estatales y que hoy día están en manos de los privados y que ganan plata a manos llenas y ahí también porque no plantearlo ahí tiene que haber una recuperación por parte de la sociedad chilena a través de una estatización para recuperar esas empresas de las transnacionales es cosa de ver aguas andinas cuántas utilidades tiene es cosa de que uno vea eso cuántas utilidades tiene y de hecho tienen asegurado un porcentaje de ganancia por eso que hoy día el poder ejecutivo el presidente Piñera tiene ahí un poder de veto ante esta iniciativa que busca que no se paguen los servicios básicos que no se corten los servicios básicos y el ejecutivo Piñera se opone a esto porque tiene que asegurarle las ganancias a estas grandes transnacionales aguas andinas y a todas las transnacionales que están a lo largo del país a lo largo y ancho del país ya dijo que lo iba a vetar o sea ya ya está de plano que iba el veto la nueva constitución Chile te pregunta unas preguntas cuál creen ustedes que es la solución con respecto al agua algo que ya hablamos pero si lo pueden mencionar tenemos sin problema respecto al agua derogar el código de agua con todas sus letras y por supuesto crear una nueva constitución que entre esta nueva esta nueva constitución debe plantear el derecho humano al agua universal ya que todos los habitantes de este territorio tengan asegurado el abastecimiento del agua que hoy día no está asegurado para todos y para todas y que sea por supuesto un bien de uso público ya no privado es decir sacar dale nomás dale no era sacar nueva constitución para todos esa básicamente el cierre de por supuesto nueva constitución para todos y dentro de eso usted ha estado trabajando en la comuna hay muchos campamentos que no tienen agua en la zona ¿cómo han visto también eso? con alta preocupación hemos visto que bueno también el aumento de los campamentos no tan solo en Puente Alto sino que en todo Chile y lo vemos con mucha preocupación porque vemos la escasez de la vivienda y el insertarse forzadamente porque nadie va a voluntario un campamento sino que se instala en los campamentos de forma forzosa porque el Estado no entrega soluciones habitacionales es también enfrentarse a un panorama bastante complejo del punto de vista que no existe un equipamiento urbano para poder ello y el abastecimiento de agua potable ya que llega de forma racionada y a través de camiones aljibe no en las mejores condiciones y por supuesto como te decía racionado con un porcentaje de con cierta cantidad de litros para por habitante del campamento vienen meses vienen meses complicados pandemia post pandemia hambre revuelta vienen manifestaciones vienen vienen viene una elección apruebo rechazo el 25 el 18 de octubre un año de la de la de la masificación de las luchas sociales en cierto modo de todo despertar cómo viene también la lucha de agua y soberanía en todo lo que conlleva de aquí para adelante cuál es la perspectiva cómo cómo viene el trabajo bueno nuestra perspectiva es básicamente partir mencionándote que vamos por el apruebo como agua y soberanía porque somos parte del movimiento social y de las demandas históricas que la ciudadanía y la sociedad chilena en general ha ido levantando durante los últimos tiempos entre ellas un nuevo cambio constitucional que por supuesto requerimos de una nueva constitución por todo lo que ya hemos mencionado queremos sacar de las garras del mercado al agua y consagrarla como un bien de uso público que esté también asegurada para cada persona que habita este territorio por lo tanto vamos a militar vamos a ser profundos activistas en lo que tiene que ver con un cambio constitucional y de ahí también trabajar nuestros temas ver los conflictos ambientales que están en nuestra comuna en Puente Alto y también en la provincia cordillera porque no y también vinculándonos con vecinos con vecinas con organizaciones hermanas con organizaciones ambientales del territorio de la región del país como sea aquí lo que a nosotros nos interesa es poder terminar con un modelo que termina desposeyendo a la población a las masas trabajadoras a la clase trabajadora para entregar por supuesto para hacer aporte a la construcción de un Chile justo dentro de eso Pablo bueno Valericio dice que está complicado porque hay muchos derechos de agua que lo tienen los propios parlamentarios incluso mientras el gobierno que lo subimos este año también que regaba algunos manzanares chiquititos dijo por ahí el de agricultura tiene derechos de agua el señor Walker y no pero dijo que él había plantado con mucho cariño y que tenía derecho a regarlo claro y dentro de eso en la comuna tenemos a Papel Agile a Amaro Labra a Diputado Pérez no sé hay una cantidad ¿hay alguno vinculado a la lucha de agua y soberanía? Mira nosotros hace un año atrás sí más o menos un año y medio atrás hicimos una cuenta pública por el agua la hicimos en la plaza Elvira Mate más conocida como plaza Camilo Catrillanca ahora después del bautizo La Monse La Monse sí y en esa instancia convocamos por supuesto a los vecinos y a las vecinas y llamamos también a las autoridades fundamentalmente los diputados y los senadores que en ese tiempo estaban recién electos y llegó la señora Pamela Giles llegó también un representante del diputado Labra llegó Miguel Crispi Camila Vallejo se excusó y la derecha completa Jimena Osandón el señor Álvaro Carter y Leopoldo Pérez no respondieron a nuestro llamado y en esa cuenta pública hacíamos un balance de la situación del agua y mostramos con mucha preocupación el tema de Alto Maico y los queríamos comprometer a decir no Alto Maico en ese momento el representante del diputado Labra se comprometió por supuesto a estar y apoyar esta causa que no es tan solo de agua y soberanía es de gran parte de los santiaguinos y santiaguinas que han estado en las calles movilizándose y Pamela Giles en ese momento quedó como en stand-by no fue clara al decir que estaba contra Alto Maico y el señor Crispi Miguel Crispi dijo que estaba que iba a estar apoyando y que él estaba contra Alto Maico creo que no se me va a ningún lado no hemos tenido contacto con ellos últimamente pero fue el compromiso que adquirieron en ese momento bueno los necesitamos que se sumen que vengan que te llamen que busquen agua y soberanía es lo mínimo que les tenemos que pedir como Puente Altino lo mínimo absolutamente está en nuestro derecho son nuestros representantes en la instancia institucionalidad en el Congreso específicamente y para cerrar el vínculo con la municipalidad Codina y su gente ¿cómo se ha portado? la verdad que nosotros no tenemos relación con la municipalidad ninguna relación por el contrario la vez que o las veces que nos hemos acercado a ellos por ejemplo cuando el alcalde Codina estaba en campaña para su reelección como alcalde nos acercamos con compañeras con compañeros para poder hablar de la problemática del agua en la comuna y fue bastante hostil el trato que nos dio él y la gente que estaba con él que su grupo de seguridad digamos sí gente muy violenta por lo demás muy violenta por lo tanto no hay relación con la municipalidad la municipalidad de Puente Alto y el alcalde Codina en particular no ha sido receptivo y es más ni siquiera se ha preocupado de este asunto que nos preocupa que es el abastecimiento del agua potable de los Puentes Altinos y las Puentes Altinas del Gran Santiago en general perfecto Juan Pablo 40 minutos de conversa casi 45 estamos cerrando esta conversa de hoy te pasaste muchas gracias por el tiempo por la claridad también y también por la dedicación por estar en esta lucha por todas y todos sí darle las gracias por el espacio decirles que también los grandes proyectos extractivistas como Alto Maipo están financiados a través de los bancos y por medio de los bancos mencionarlo también que es muy importante llegan las platas de las AFP por lo tanto hoy día esta cuestión del retiro del 10% significa abrir la puerta a terminar de una vez por todas con las AFP y terminar con este financiamiento de estos proyectos sí por supuesto así que eso darle las gracias sí darle las gracias y a los a la audiencia ahí que nos está oyendo y observando decirles que la lucha sigue no tan solo por el agua sino por una vida digna por una vida digna y justa que es lo que merecemos no merecemos menos por eso apruebo y una nueva constitución para Chile a recuperar el agua y el poder oye muchas gracias mira nos dicen que subamos este video va a quedar en el IGTV te pasaste Juan Pablo tremendo entrevistado muchas gracias aguanta güey soberanía nos estamos viendo gracias que estén chau 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 oye chicos 45 minutos con con Juan Pablo con agua y soberanía muchas gracias ayúdennos a compartir ayúdennos a compartir la entrevista va a quedar en el IGTV de Puente Alto Despertó esto es Coronavivo edición número 54 estoy haciendo más entrevistas en arroba Emilio el Mago para que sigan la cuenta para que nos ayuden en la difusión y se viene la web de Puente Alto Despertó entonces tenemos ahí una sorpresa durante las próximas semanas nos vamos a transformar en el medio de contrainformación de la zona de la zona sur de Santiago miércoles estoy con Marcelo Parra director de un colegio en Puente Alto voy a estar conversando sobre lo que viene en educación sobre el proceso y además de eso vamos a tener una mirada bien adentro del desarrollo de la educación en Chile así que nada sigan la rueda Emilio el Mago nos vemos esto es Puente Alto Despertó hasta luego cabros chau rail